Música Conmoción causó el hallazgo de dos personas muertas al interior de un container en una empresa ubicada a un costado de la ruta 5 sur hacia Pargua. El hallazgo permitió dar con el cuerpo de los dos trabajadores que se desempeñaban como nocheros para la empresa Transporte Sánchez y que se habrían encontrado desaparecidos hace varios días. Hasta el lugar se trasladó personal de la brigada de homicidios de la policía de investigaciones para realizar los peritajes del caso descartando de manera preliminar la intervención de terceros. Una vez realizado el trabajo científico-técnico del sitio del suceso, se logró determinar que al interior de un container había dos personas, un hombre de 44 años y una mujer de 42, quienes ya presentaban una antigua data de fallecimiento alrededor de entre 6 a 8 días y no presentaban lesiones atribuibles a terceras personas. La causa probable, conforme a la investigación realizada por los detectives de esta brigada, se determinó como asfixia por monóxido de carbono, por cuanto al interior de este container se encontraba un generador eléctrico a benzina, el cual estaba encendido y sin combustible. Los cuerpos fueron trasladados hasta el servicio médico legal de Puerto Montt para la realización de la autopsia de rigor. En tanto, en horas de la tarde se logró dar con la identificación de los cuerpos que corresponderían a Jaime Muñoz Vargas, de 44 años, y María Muñoz Vargas, de 42, donde la similitud de los apellidos sería solo una coincidencia. El 2 de octubre del 2018 comenzaron las obras de la polémica pileta de aguas danzantes que la Municipalidad de Puerto Montt levantó en reemplazo de la anterior que databa desde el año 2001, justo enfrente de la Plaza de Armas. Nada de este proceso ha sido exento de polémica, más aún cuando a varios aún dicen molestarle los más de 900 millones de pesos que se han gastado en esta obra. Luego de varios meses y durante el sábado, la Municipalidad de Puerto Montt realizó una prueba general de la fuente en la que los medios de comunicación locales fueron invitados para ver cuál es y cómo se da el funcionamiento de esta obra, que con la música de Adele y el icónico We Are The Champions de Queen se mostró ante la prensa. ¡Gracias! ¡Gracias! Sin duda la obra ha tenido un importante costo y que dice ir de la mano con un proceso de remodelación que vivirá la costanera, la que podría ser inaugurada durante las próximas semanas, según detalló el alcalde de la comuna. No, yo creo que aproximadamente una semana más, aproximadamente una semana más. ¿Y el alcalde cuánto costó esto, cuándo comenzaron las obras, se esperaba que en febrero se entregara? Bueno, estamos acá, pues estamos acá, esto es algo que nunca se había hecho, por lo tanto también tuvo sus complejidades, sus dificultades, pero finalmente lo que nos queda ahora, cierto, es lo positivo, ¿no? Y la verdad es que no nos arrepentimos de esto, porque además, lo volvemos a señalar, esto va en conjunto con lo que es la remodelación de la calle Antonio Vara, que son 5.300 millones que debería comenzar aproximadamente en el mes de agosto, por lo menos a subirse al portal de compras públicas, lo que es la licitación de quién va a ejecutar esa obra. Entonces esto va encadenado, ¿no? Esto es algo más también de todo lo que significa las profundas transformaciones que va a tener la ciudad de Puerto Montt. La autoridad comunal recalca que esta es una de las fuentes más lindas de Sudamérica, tomando como referencia que, para acceder al Parque de las Aguas del Perú, se cobra una entrada, siendo este un atractivo para el turismo y totalmente gratuito en la costanera de la ciudad. Pero esta era la prueba fundamental, porque esto es precisamente una de las últimas pruebas, yo diría que clave para después entregar todos los informes que tiene que recibir la CESCA, que ya no estamos casi completos, estamos casi totalmente, todos los temas, las observaciones, no falta solo un documento y eso se tramita en el transcurso de la semana y con eso estaríamos listos. Pero es la pileta ornamental maravillosa, linda, tal como lo señalábamos, yo diría que va a ser el orgullo de la capital de la región de los lagos, y creo que única en Sudamérica, sin contar la de Lima, por ejemplo, porque la de Lima se cobra en chata, en un parque distinto. Pero esto es algo gratuito que va a ver la gente, que van a ver los turistas y que pueden sentirse orgullosos los puertomontinos. Según los representantes de la firma OAS, quienes construyeron la pileta, el proceso de construcción no ha sido fácil, tomando como referencia los artefactos y las maquinarias que deben ser instaladas para que esta pueda funcionar a través de su juego de luces y agua. Tenemos una labor acá de tiempo, sabemos que ha tomado algo de tiempo, pero aquí la intención es dejar una fuente de calidad, una fuente que funcione y que la gente pueda disfrutar, que es lo importante. La pileta funciona en realidad todo el día, esa es la operación que va a tener, va a haber cierto horario en el que va a tener un show musical, el show musical dura aproximadamente 5 minutos, 10 minutos, dependiendo de cómo lo quiera hacer la municipalidad, pero la intención es que la gente lo pueda disfrutar a todas horas, la pileta va a estar encendida a todas horas. De ser aceptados los documentos que se presentarán ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC en los próximos días, la pileta podría ser inaugurada durante la próxima semana, siendo esta la quinta fecha que la Casa Idilicia propone para finalmente abrir al público la polémica pileta ornamental de Puerto Montt. Por ocho presuntos nuevos delitos fue formalizado el pseudo-instructor pre-militar Víctor Gutiérrez Basualto, esto tras nuevas denuncias que se habrían interpuesto en su contra tras ser detenido en febrero pasado. En el caso de la escuela pre-militar, se suman estas nuevas víctimas a otras víctimas que habían sido formalizadas anteriormente, en su oportunidad intuí que todas las investigaciones fueran llevadas solamente por una fiscal, en este caso por la fiscal Ana María Agüero, concentrando las investigaciones, no solamente aquellas que se realizan en esta región, sino que también se tratan de algunos hechos, y en este caso formalizamos el día también por un hecho ocurrido en otra región, y también lo cual va a permitirnos también facilitar mucho más la conexión y la interacción con las víctimas que ya hemos logrado contactar y con las futuras que pudieran venir, que para nosotros también es muy importante. Un hecho que llamó la atención es que se conoció que el año 2013 una menor de edad denunció a este hombre luego de quedar embarazada, denuncia que quedó en manos del entonces fiscal Guillermo Cáceres de Osorno, lo cual hace seis años no tuvo mayores antecedentes, hecho que conllevó a que el fiscal regional haya iniciado durante este 2019 un sumario en contra del otrora persecutor, quien posteriormente renunció a su cargo. El año pasado, a partir de los controles que nosotros hacemos, nosotros hacemos controles permanentes de la calidad de la investigación y cómo se van desarrollando en distintos puntos de la región. Es por eso que el año pasado, a mediados del año pasado, precisamente y en virtud de estos controles internos, y habiendo constatado que no se estaban cumpliendo los estándares que nosotros exigimos como Fiscalía Regional para la investigación de los y principalmente a aquellos que dicen relación con delitos de connotación sexual, que son prioritarios para nosotros, yo ordené de oficio la instrucción de un sumario respecto del fiscal Guillermo Cáceres, en su oportunidad también después lo suspendí de funciones, y en el contexto de ese sumario administrativo, el fiscal Cáceres presentó su renuncia voluntaria al cargo. Recién este año. Y de tal manera que ese sumario administrativo que ha seguido su curso, finalmente es una demostración también de la rigurosidad con que nosotros aquí en el Ministerio Público y principalmente como Fiscal Regional, no tolero que las investigaciones no se realicen con los estándares y la exigencia que nosotros tenemos en esta región. El jefe del Ministerio Público en la región confirmó que el persecutor que llevó las denuncias en el año 2013, renunció voluntariamente una vez iniciado el proceso sumario en su contra, por lo que la Fiscalía apuró el proceso pese a que los antecedentes presentados por una menor datan del año 2013. Bueno, de hecho se tomó la decisión de un sumario administrativo no por una presentación. Nadie vino a la Fiscalía a decirnos algo. Fuimos nosotros quienes pudimos detectar dentro de los casos que nosotros hemos podido levantar, que respecto al Fiscal Guillermo Cáceres y precisamente respecto de la cartera de causas que él llevaba, existía un incumplimiento de los estándares que nosotros exigimos y por eso que iniciamos un sumario administrativo a su respecto. Tanto es así que el mismo fiscal decidió durante la tramitación del sumario renunciar al Ministerio Público. Pese a ello, el proceso continúa en contra del falso instructor y también el sumario contra este exfiscal, por lo que en el caso de Víctor Gutiérrez se agendó una nueva audiencia para este viernes en la que posiblemente se imputan nuevos cargos contra este hombre que está actualmente en prisión preventiva. Un lamentable hecho se dio durante la jornada del lunes en el sector de Ovejería Bajo en la comuna de Osorno, cuando un trabajador de una feria ganadera se disponía a liberar el ganado de un camión, momento en el cual un toro lo embistió en variadas oportunidades produciéndole la muerte. Se trata de Carlos Vidal Varas, de 48 años, hombre que posterior al ataque del animal fue trasladado hasta el Hospital Base San José de Osorno con vida, sin embargo, por la gravedad de las lesiones, falleció en el recinto médico, así no informó al comisario Néstor del Valle, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. La Fiscalía Local de Osorno solicita la concurrencia, está abrigada hasta la feria ganadera Osorno, que está en Ovejería Bajo, donde en hora de la mañana llegó un camión de transporte de ganado a la feria con varios animales, alrededor de 21, entre ellos un par de toros. Una de las personas que ayuda en el lugar, hay gente que cuando llegan los camiones procede a abrir las puertas, los camiones para bajar el ganado, es embestido por este animal, por un toro adulto, embestido con fuerza, lo tira contra la barrera y lo aplasta en varias oportunidades. El efectivo policial explicó además que se trataría de un accidente laboral, sin embargo, la Fiscalía lleva una investigación del caso, principalmente en torno a las medidas de seguridad que llevaban los trabajadores en dicho momento. Bueno, ese es un tema que se está investigando, al parecer sería un accidente, producto que de los 21 animales que tenía el camión, el único que sale y lo agrede es el toro, los demás quedan al interior del camión. Obviamente hay que ver las medidas de seguridad, las condiciones laborales que tenía esta persona y otros antecedentes investigativos que lo llevará la Fiscalía. Desde la Brigada de Homicidios indicaron que la víctima falleció producto de un politraumatismo sufrido por las reiteradas embestidas del animal. Los hechos habrían ocurrido en el interior del módulo 43 de la cárcel concesionada de Puerto Montt, instantes en el que un grupo de internos habrían sido agredidos por personal de gendarmería, situación que ha llamado la atención tomando como referencia las lesiones con las que habrían quedado los reclusos, quienes fueron graficados en una serie de fotografías. Es por ello que el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la región se hizo presente en el recinto penal para establecer los antecedentes y al mismo tiempo interponer una querella en contra de quienes resultan responsables de este hecho, mientras se está realizando una investigación sumaria por parte de Gendarmería. Los internos ahí sufrieron la agresión de funcionarios. Nosotros fuimos el día jueves al centro militenciario, estuvimos conversando con los internos del módulo, estuvimos haciendo algunas gestiones también con el alcaide, el jefe de unidad. Así que la abogada junto conmigo hicimos la visita y conversamos con varios internos y ahí se tomaron los antecedentes para establecer las medidas que desde nuestro mandato nosotros estamos también obligados a realizar. ¿Qué medidas esperan tomar o están analizando tomar? Bueno, se presentó una querella el día viernes y bueno, se establecieron las acciones administrativas, se ofició a Gendarmería para consultar respecto de si es que había alguna investigación sumaria respecto al tema y se hizo la respectiva denuncia al Ministerio Público a propósito de hechos que podrían ser constitutivos de delito. Hecho que preocupa a los dirigentes de los funcionarios de Gendarmería, tomando como referencia que hay una movilización realizada por internos a lo largo de todo el país, pero el presidente de esta asociación dice creer en el debido proceso sumario que se está realizando. Yo veo que la autoridad competente inició un sumario administrativo para clarificar los hechos. Yo creo también que no es el desarrollo diario que ejecutan nuestros colegas, al contrario, ellos son muy profesionales y es parte de una investigación que obviamente no me voy a pronunciar, pero sí quiero también dejar claro a la ciudadanía que esto también obedece a que los privados de libertad, en este caso los internos, se les cambió el espíritu de la ley de la libertad a condicionar dándole más plazo y este también es una forma de llamar la atención y es una medida de presión. No soy quien para evaluarlo y espero que los organismos competentes que tienen que desarrollar las investigaciones desarrollen su trabajo de manera clara y precisa para que la comunidad tenga claridad real de lo que efectivamente está sucediendo ahí. Otra situación ocurrida al interior del recinto penal es una serie de lesiones del tipo cortopunzante que los propios internos se autoinfirieron en sus cuerpos, esto en señal de protesta ante el cambio que vivió el decreto 321, el que solicita una mayor cantidad de requisitos a la hora de solicitar la libertad condicional. La situación es mirada de cerca por el Instituto de Derechos Humanos, tomando como referencia que Gendarmería es el responsable del cuidado de los reclusos al interior de los penales. La verdad es que esta es una situación que se está generando a nivel nacional a propósito de las medidas condicionales, de los requisitos para las condicionales, que es el 321 que ellos están alegando, han habido movilizaciones en Colina 1, en Alto Bonito y es una medida que a nosotros, desde nuestro punto de vista, nuestro rol ahí es un poco monitorear la situación de salud de los internos, ver los que están en huelga, si es que hay gente en huelga hoy día puede verificar su estado de salud y que se le estén otorgando, digamos, todos los cuidados que requiere una persona que está bajo custodia del Estado. Pese a todas las situaciones ocurridas durante los últimos días y hasta el cierre de esta edición, no fue posible concretar una entrevista con el coronel Sebastián Urra, actual director regional de Gendarmería, para que explique los detalles de los procesos realizados al interior del recinto penal puertomontino, mientras será el Ministerio Público quienes también realicen una investigación ante las posibles responsabilidades que existen al interior de la institución en torno a las presuntas agresiones a las que los internos habrían sido víctimas. La madrugada de este martes un sujeto llegó al domicilio de su ex pareja y con un arma blanca atacó a toda la familia. Producto de la agresión, fallecieron la madre y hermana menor de la mujer, mientras que ella y su padre están con lesiones graves internados en el hospital de Valdivia. Estremecedores relatos de pobladores señalan estar conmocionados por lo ocurrido y que incluso vecinos de la familia atacada prestaron los primeros auxilios a uno de los heridos. Es tremendo lo que ha pasado acá porque fue inesperado esto, la tragedia grande que pasó acá. ¿Te conocías a la vecina? Sí, de toda la vida. Una familia tranquila, humilde, unida. No sé qué más decir porque estamos acá de las dos de la mañana y acá mis padres auxiliaron al jefe de familia, sus arrendatarios lo auxiliaron. Venía con las heridas, él vino como pudo a pedir auxilio. Él salió a la casa de usted. ¿Cómo fue eso? Llegó como pudo, arrastrándose con una estocada, me parece, cerca del pecho. Y acá los arrendatarios de mis padres lo auxiliaron y llamaron a carabineros. Pero él contó ya que estaban fallecidas sus señoras y su hija pequeñas y que ayudaran a la más grande que todavía estaba viva. La policía de investigaciones expectó un intenso trabajo en el inmueble y exterior de este para intentar reunir la mayor cantidad de elementos de prueba posible y poder establecer cómo ocurrieron los hechos. Levantaron alguna evidencia que se fueron a encontrar en el lugar. Sin embargo, el arma, alguna arma compatible no ha sido ubicada aún. Sin embargo, se están realizando las diligencias para poder establecer la procedencia y el móvil de este hecho. Pero según los antecedentes preliminares que ya manejan, ¿qué tipo de arma habría utilizado? Conforme al reconocimiento externo de la policía del cadáver, se trataría de un arma cortante. ¿Qué han indicado las personas con las cuales ustedes ya se han podido contactar acá en el lugar? Insisto, en materia de investigación. Sin embargo, los antecedentes preliminares se indicarían como un posible imputado a la expareja de una de las personas que se encuentra lesionada en el Peral de Valdivia. El presunto autor debía presentarse este miércoles a una audiencia por acusación de violencia intrafamiliar. Por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. ¿De cuánto, fiscal? Del 27 de marzo del 2019. ¿Y era una investigación formalizada? Era una investigación en la cual se había interpuesto requerimiento de procedimientos simplificados. O sea, mañana se le iban a hacer las respectivas consultas respecto de aceptación o no de responsabilidad y la discusión respecto de las medidas cautelares que procedieran a aplicar en el caso concreto. ¿Fiscal es el autor del hecho de acá de San José de la Mariquina? El imputado tiene 27 años y según la fiscalía no posee antecedentes penales. En las dirigencias encargadas por la fiscalía trabajan unidades especializadas tanto de la policía de investigaciones como carabineros. Mientras ingresaba a una farmacia en el centro de Valdivia fue detenido el presunto autor del doble homicidio en San José de la Mariquina. Vital fue la denuncia de transeúntes que circulaban por el área, quienes además colaboraron con la detención del individuo. De ir a ver al tipo a ver si lo encontrábamos. A ver si lo encontramos y efectivamente lo encontramos un poco más arriba en las otras farmacias y de ahí comenzamos a seguirlo. Por lo que estábamos, por lo que ustedes nos están recreando, este tipo anduvo alrededor de 10 cuadras aproximadamente, caminando por la ciudad, después que se les dio aviso a las policías. Anduvo harto porque bajó y se devolvió y por la misma calle lo volvimos a encontrar nosotros y ahí fue donde lo redujimos. Viene hacia acá, pasa al frente de nosotros y ahí fue donde lo reconocieron. Bueno, aquí se inicia el primer momento en que ustedes se encuentran con él. Aquí, correcto. Aquí, de aquí nosotros empezamos a hacer el seguimiento al tipo. El tipo avanza yendo hacia como, hacia Chacabuco. De ahí el tipo llega hasta el paso de cebra, vuelve y puso hacia el frente. Y aquí fue cuando yo me dirijo hacia la, hacia la intendencia a ver si estaba el carabinero que siempre está ahí y no lo encontré y ahí fue que empezamos a hacer el seguimiento, dimos la vuelta completa por O'Higgins, bajamos, tomamos Chacabuco. Cuando el tipo arrancó ahí en Chacabuco y ahí se nos perdió. Y de ahí fue que nos encontramos en el punto de allá abajo, donde logramos detenerlo. El sujeto, recordemos, llegó a la casa de la expareja procediendo a atacar con un cuchillo a la familia causando la muerte de la madre y hermana menor de la ex conviviente. El padre de la mujer y ella resultaron con heridas graves que motivaron su rápido traslado al hospital de Valdivia. Con heridas cortantes y punzantes múltiples en diversas partes del cuerpo. Su condición en este momento es estable. Los pacientes se encuentran con todo el tratamiento requerido para este tipo de lesiones. No hay necesidad de traslado a otros centros y se encuentran bajo protección también de orden judicial y policial debido al origen de estas lesiones. Ambas personas evolucionan de manera satisfactoria en su estado de salud y no están bajo condición de riesgo vital. Vecinos de la familia atacada por el sujeto aún no salen de la conmoción que produjo el hecho y que dañó, recalcan, a buenas personas. Terrible, Vecas. Terrible. Yo la mañana salí, como les comentaba, y me encontré con todo esto. Yo no sentí nada durante la noche. Nada, porque ni siquiera supe a qué hora fue. ¿Y qué le parece que sus vecinos hayan? Terrible, como le dije, po. Personas con toda una vida por delante y que mueran trágicamente de esa forma es terrible. ¿A usted al autor lo conoce? No, no me da cuenta de quién es él. En el control de la detención efectuado en San José de la Mariquina, el tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva efectuada por la Fiscalía y otorgó un plazo de 100 días para la investigación. No hay ninguna duda de que se configuran todos los delitos por los cuales la Fiscalía ha formalizado. Sin duda quedan una innumerable cantidad de diligencias pendientes, pero con lo que tenemos hoy, hasta este momento, queda claro que los delitos por los cuales se formalizó están suficientemente fundados. ¿Cuáles son las penas, fiscal, ante dos delitos de femicidio, un homicidio frustrado? La pena más baja por la cual se podría condenar en este caso sería la pena de cinco años y un día por el delito de homicidio simple frustrado. Esa es la más baja y la pena del delito de homicidio calificado llega a presidio perpetuo calificado. La Fiscal descartó que haya existido negligencia en la protección asignada a la pareja del imputado, a pesar de que ya existía una denuncia por violencia intrafamiliar. Pero además de eso, el Ministerio Público tiene protocolos que son paralelos a los protocolos de acción judiciales y a estas víctimas se le evaluó el riesgo al momento de su denuncia. Este riesgo en particular dio como resultado riesgo medio y producto de eso, el protocolo estipula que se debe adoptar una medida de protección y en este caso se le implementó en su propio teléfono celular un sistema de llamada de emergencia que ella podía hacer uso en caso de presentarse una emergencia para pedir auxilio a la policía. Lo cierto es que el actuar del imputado fue tan sobreseguro y tan alevoso que es la circunstancia por la cual el Ministerio Público ha formalizado el día de hoy que se aseguró de no ser impedida su acción. La audiencia se desarrolló bajo un fuerte resguardo policial y al menos unas 200 personas se congregaron en las afueras manifestándose indignación por lo ocurrido y pidiendo la máxima pena para el imputado. Lo que aquí se ve son cajas que contienen piezas frescas de salmón las que han sido retiradas desde centros de cultivo de la región de Aysén pero principalmente de la región de los lagos. Lo interesante es que estos 2.500 kilogramos se van directo desde Puerto Mon hasta Shanghái en la ciudad de la República Popular China que queda exactamente a 18.287 kilómetros de la capital regional donde en un par de días más podrán disfrutar de este delicioso producto del mar. Con todos los papeles de exportación realizados aquí en Puerto Mon con esto se abre un espacio, un camino que yo espero que vaya escalando en forma rápida porque hoy día nuestras exportaciones están ocurriendo fundamentalmente a través de otros orígenes salvo los que salen hacia Argentina por Cardenales Zamoreo Pinochao que sí se registran de la región de los lagos que es más o menos, me dicen, el 10% de las exportaciones del salmón es decir, el 90% de las exportaciones del salmón no se registran oficialmente como un producto exportado desde la región de los lagos. Es esfuerzo realizado entre instituciones públicas y privadas que de la mano con la empresa Camanchaca han podido ofrecer en un menor tiempo de envío este pescado que es uno de los más solicitados en el mercado asiático y que durante el primer trimestre de este año tuvo un alza en su exportación a China con un volumen de un 53,2%. Para nosotros como empresa y para la región yo quisiera antes de responderle agradecerle a todos los organismos del Estado que han apoyado este proceso sin ello hubiera sido imposible aduanas, Servicio Nacional de Pesca, gobierno regional, por supuesto así es que ha sido muy importante el apoyo de ellos en lograr esto este es un proceso que lleva más de seis meses y que tiene enormes beneficios y mucho potencial lo que uno logra, además de dejar el registro de exportación desde Puerto Montt es mejorar la calidad del producto final porque acortamos casi la mitad de tiempo la llegada desde el Salmón, desde Puerto Montt al destino final, en este caso que es Shanghai en China de 4,5 días a 5 días, disminuimos 2 días el flete total y también hay ahorros logísticos y operacionales de costo en un 10% aproximadamente del total ¿Saca 5.000? Aproximadamente, de los cuales hay un porcentaje que es fresco y otro que es congelado aquí estamos hablando de la carga fresca en China la que se va vía aérea Envío de salmones que va de la mano con los buenos resultados obtenidos en exportaciones dado que según los datos de la agencia ProChile este mercado tuvo un crecimiento de un 6,6% en los últimos 12 meses marcando una tendencia positiva para los productos acuícolas Lograr una exportación desde acá nos va a mejorar la competitividad que es lo que nosotros estamos buscando que la región mejore los tiempos existe una mayor articulación entre los organismos públicos de manera que facilitemos el comercio esto es un granito no solamente para la región para la mesa come que estamos trabajando y esperamos que esto no sea solo un inicio sino el comienzo de muchas exportaciones potenciando nuestro aeropuerto y nuestros puertos La región de Los Lagos tiene un crecimiento sostenido viene desde septiembre del año pasado creciendo significativamente y eso nos permitió que el año pasado tuviéramos un aumento de un 16% este año ya llevamos un aumento de un 6% por lo menos al primer trimestre del 2019 Según el proceso realizado entre aduanas y el Servicio Nacional de Pesca se espera que en no más de tres días estas cajas contenedoras del apetecido producto lleguen hasta la zona de carga del Aeropuerto Internacional de Pudong en Shanghái para que el gigante asiático se comience a deleitar de este salmón exportado desde uno de los últimos rincones del sur austral chileno En horas de la mañana de este miércoles se alertó a la policía de un episodio de violencia intrafamiliar que ocurrió en una vivienda en el sector de Puahucho comuna de San Juan de la Costa El hecho habría sucedido en presencia de una de las tres hijas de la víctima de tan solo 7 años de edad la cual dio aviso de lo acontecido a sus vecinos quienes llamaron a carabineros Al momento de llegar los efectivos policiales se percataron de una mujer que se encontraba en una cama y con rastros de sangre en su rostro Posteriormente llegó personal del Cefam de Puahucho quienes confirmaron el deceso de la mujer es reconocida como Mariela Naigual Pinol de 42 años esto según información entregada por el comisario Néstor del Valle jefe de la brigada de homicidios de la policía de investigaciones de Osorno Vamos a proceder al examen del cuerpo para tener mayor antecedentes de cómo ocurrió este hecho según lo que tenemos entendido esta persona había sucedido en horas de la mañana una mujer de 42 años tendría tres hijos en primera instancia se informó que una de las hijas había tomado conocimiento de este hecho y había salido a la calle a pedir ayuda a un vecino En torno a este caso la fiscal en jefe de Osorno María Angélica de Miguel sostuvo que existía una denuncia de violencia intrafamiliar llevada a cabo por la víctima en contra del agresor Samuel Mauricio Garnica Jefi de 44 años el pasado 6 de mayo Hasta la mañana del día de hoy en que nos desplazamos al sitio del suceso no había ninguna causa por violencia intrafamiliar entre ellos que se mantuviera vigente o que existiera algún tipo de cautelar Sí, en el trayecto al sitio del suceso nos pudimos enterar por parte de carabineros que nos dio la noticia que efectivamente había una causa denunciada por violencia intrafamiliar en que la víctima denuncia al imputado el día 6 de mayo y que dicho parte policial no había sido llevado a fiscalía local sino hasta el día de hoy en horas de la mañana La fiscal en jefe confirmó además que el autor del hecho se entregó al personal policial de la subcomisaría de Raúl siendo derivado a la policía de investigaciones de Osorno para iniciar las pericias del caso En este minuto el autor se fue a entregar hace un par de horas se fue a entregar a la subcomisaría Raúl en la ciudad de Osorno y fue entregado por parte de carabineros a la policía de investigaciones está siendo llevado a la unidad de investigaciones para todas las diligencias correspondientes En el lugar se solicitó la presencia del laboratorio de criminalística de la PBI para averiguar las causas de la muerte de la mujer Cabe señalar que el agresor registra antecedentes policiales previos principalmente por un homicidio en el año 2005 El caso del falso instructor premilitar que fue detenido en febrero pasado sigue marcando la tónica más aún cuando se conocen nuevos antecedentes del rol que jugaba este hombre a la hora de llegar a los establecimientos educacionales donde en algunos casos contaba con la expresa autorización para dar sus charlas a grupos de alumnos como lo ocurrido con el Departamento de Educación Municipal de Osorno Según explicó el abogado que representa algunas de las víctimas existirían más menores que hayan tenido algún tipo de relación con Gutiérrez Queremos hacer presente que en este caso según los antecedentes que hemos podido mostrar a disposición de la prensa y la opinión pública son muchas más las víctimas concretas y que actualmente vamos a tener un aumento potencial respecto de la gente que va a concurrir al Ministerio Público y esperamos que así sea A juicio del jurista habrían antecedentes que demostrarían que Víctor Gutiérrez estuvo al interior de varios establecimientos educacionales por lo que se solicitará el pronunciamiento del Departamento de Educación Municipal de Puerto Amón pues habría actuado al interior de escuelas y liceos de esta comuna no son cuatro colegios no son cuatro colegios eso tenemos que informar a la opinión pública son más de diez los que tenemos investigados actualmente que la comunidad escolar debe tomar conciencia de que hoy por hoy hay personas que están dictando cursos están sacando niños de los colegios le estamos prestando instalaciones sin tener ningún grado de preparación y eso es lo grave y preocupante por eso la autoridad educacional tiene que pronunciarse tiene que concorrer a tribunales y tiene que presentar las querellas vamos a pedir en los próximos días que tanto el director produzca un pronunciamiento la intervención de la Seremi ministro de justicia ministro de educación pero también vamos a pedir que se pongan a disposición los cargos acá el código procesal penal es muy claro hay una obligación de denunciar y no se denunció desde Valparaíso el diputado Fidel Espinoza calificó de lamentable el hecho que los establecimientos educacionales no hayan tenido una mayor rigurosidad a la hora de verificar los antecedentes de los sujetos que ingresan hasta las aulas de clases yo creo que aquí hubo falta de rigor de la fiscalía y también falta de rigor de aquellos directores de establecimiento educacional que permitieron el acceso a esta persona sin contar con información que determinara que contaba con elementos suficientes para permitir el acceso a los colegios mi rol ha sido fiscalizar y lo he hecho desde la Cámara de Diputados yo obviamente por resguardo a las víctimas he recibido antecedentes cercanos a ellas sobre este caso pero obviamente como es un caso que está en una investigación judicial yo no me he involucrado en ello pero sí he ejercido mi rol fiscalizador para que tanto el DAEM como otros organismos respondan sobre estos casos en su poder el abogado mostró a los medios de comunicación gran parte de los antecedentes que han logrado recopilar incluyendo estos certificados y comprobantes que Gutiérrez Fasualto hacía entrega a la hora del pago de una cuota de ingreso la situación parece ser preocupante más aún cuando el juicio del abogado se está en presencia de un sujeto bastante peligroso fuimos abogados representantes de una de las víctimas que quedó embarazada que tiene un hijo en la actualidad y que con esos hijos Víctor Coteo fue retirado de oportunidad escabulló la justicia para hacer cumplimiento de su obligación que alimentaron menor y efectivamente nosotros presentamos una demanda y esa demanda logramos notificarla que fue en el mismo domicilio donde se lo detuvo por lo demás por lo tanto si cruzáramos toda la información de todos los protocolos era fácil encontrarlo eso es lo que nos llama la atención Hoy día se habla de 11 víctimas ¿cuántas víctimas cree que son ustedes? Voy a contestar lo que yo creo yo creo que estamos frente al abusador sexual de menores más grande del sur de Chile en la historia Para el Ministerio Público el proceso de investigación sigue siendo dificultuoso tomando como referencia que hasta ahora siguen habiendo menores que no dicen ser víctimas de este sujeto dado que aún mantienen algún tipo de vínculo emocional con el hombre de 55 años Incluso de las 11 niñas que yo tengo como víctimas que no descarto que existan más aún varias de ellas puedo señalar que aún siguen sujetas al hechizo de este sujeto que cuando declaran reconocen también los accesos carnales y muchas de ellas no reconocen ninguna manipulación Mientras los abogados siguen en busca de mayores antecedentes el Ministerio Público se prepara para una nueva audiencia en la que se revisarán las medidas de prisión preventiva para este hombre que está acusado por una serie de delitos de connotación sexual y que en escuelas y liceos se presentaba como ex integrante del ejército con una tenida de combate dos episodios críticos de emergencia por calidad del aire se registraron durante el martes y miércoles en Osorno y Puerto Mont situaciones que en la capital regional parecen ser no muy conocidas por la gente más aún cuando hay medidas que hablan de reducir el uso de la leña el que sin duda es el combustible más utilizado en esta zona del país y lo reflejan los números del estudio realizado por el Observatorio Municipal que el año 2018 gráficó que en un 92% de los hogares de la capital es por ello que fuimos a las calles a preguntar si conocen los detalles de lo que es una alerta ambiental y los puertomontinos dicen escuchar los avisos de las autoridades en diferentes medios como incluyendo las redes sociales pero dado una serie de factores se sigue utilizando mayoritariamente a la leña como una fuente de calefacción si, sé cuando el aire está muy contaminado a base de lo que es el humo y cosas que pueden contaminar el aire y a eso estamos con una restricción algo así para no seguir consumiendo leña húmeda o algo así Habían unos avisos en Facebook a leerse yo vivo en leerse y claro bueno la gente en todo caso no hace caso las temperaturas son demasiado bajas son es imposible no hacer fuego toda la gente se muere de frío a esta altura yo en mi caso trato de que la leña esté seca y siempre compro leña seca porque yo soy una persona que así como me gusta reciclar también me gusta cuidar el aire que yo respiro pues ya casi la mayoría se usa leña seca claro un poco caro pero porque la leña verde esa es la que es a perder el ambiente en cuanto a las medidas que hay que aplicar a la hora de una emergencia ambiental los porteños dicen que pueden hacer un sacrificio para no utilizar leña y así no generar humos visibles mientras otros buscan de a poco nuevas opciones de calefacción añadiendo que pueden aplicarse restricciones por ejemplo a quienes venden la leña yo conozco esas medidas y hice un sacrificio en mi casa porque dejé la combustión de la leña y puse una pele para poder cuidar el ambiente porque yo encuentro que eso nos da vida esa es nuestra vida el ambiente sano limpio y si no vamos a hacer algo ¿de qué nos sirve vivir? pues si eso es lo más importante nuestro aire esto ya ya es mucha leña mojada que le echan la gente no se sacrifica no hace un pequeño sacrificio eliminar la leña o decirle a los vendedores de leña que vendan leña seca o si ahora si estamos en este tiempo con este ambiente malo que no vendan leña un par de días que no se venda leña entonces la gente no va a comprar y no va a hacer fuego yo con con cuánto que con parafina con claro claro así que como llego en las puras tardes así que no la pura noche no vas a dormir perfecto no puedo porque yo en este momento no gano un tremendo sueldo ¿cierto? y lo que yo gano me alcanza para leña porque si fuera eléctrico me saldría mucho el mejorar la calidad del aire de Puerto Montt sigue siendo una tarea para el Ministerio del Medio Ambiente más aún cuando no existe una declaración de zona saturada para poder aplicar algún plan de descontaminación lo que la autoridad dice no descartar para los próximos meses estamos en el proceso es un proceso largo de poder avanzar en solucionar la calidad y mejorar la calidad del aire en la ciudad de Puerto Montt lo importante es que ya la población está teniendo conocimiento y conciencia respecto a esta problemática de contaminación que tenemos en la ciudad tuvimos los primeros episodios críticos de emergencia y lógicamente durante el invierno cuando baja la ventilación cuando no haya hoy y hoy está despejado vamos a volver a tener estos episodios de inversión térmica lo importante es tener conciencia tratar de no sobre exponer a los niños a los adultos mayores a las embarazadas a altas horas de la tarde cuando se genera la mayor concentración y avanzar también desde el espacio de cada uno a pensar cómo disminuir la emisión de humo formas de emitir humos utilizar una leña seca utilizar pedazos de leña más chicos que se mejore la combustión no cerrar el tiraje totalmente a manera de mejorar el tipo de cómo se quema el combustible en la estufa y también a quienes pueden utilizar otro medio de calefacción dentro de las posibilidades económicas de cada familia lógicamente las características geográficas de Osorno siguen siendo un factor más complicado a la hora de las declaraciones de emergencia por lo que teniendo como ejemplo las 20 episodios registrados en 2018 en la ciudad del Rahue es que el Ministerio del Medio Ambiente trabaja para establecer las bases de la creación de un plan que se pueda aplicar para Puerto Montt es un valle donde se generan mayores procesos de episodio crítico es decir en Osorno el año pasado tuvimos más de 20 episodios de emergencia y aquí en la ciudad de Puerto Montt fueron 9 pero eso tampoco es bajarle un poco la importancia al problema en Puerto Montt tenemos una gran cantidad de población que está afecta a esta situación y cuando hablamos de episodios críticos estamos hablando de las emergencias de las pre-emergencias que son las situaciones más críticas pero también cuando el aire está regular cuando está en alerta también tenemos una problemática entonces por eso estamos empezando el camino en Puerto Montt se empezó el año pasado con la primera alerta sanitaria en el segundo año tenemos que preparar la declaratoria zona saturada para el futuro poder contar ojalá con un plan de contaminación que nos permita articular visiones acciones y también inversión desde el mundo privado y público para avanzar lo que queremos todos que es mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad de Puerto Montt si bien es cierto actualmente van tan solo dos situaciones críticas por calidad del aire en Puerto Montt el Ministerio del Medio Ambiente insiste en que los habitantes de la capital regional deben comenzar a aprender conocer y familiarizarse de cuáles son las características y riesgos que representan estos episodios en la capital de la región de Los Lagos de los Lagos